Hola, ¿cómo están? Yo soy Kati Menucal y hoy les traigo la reseña de la nueva base Complexion Pro de She Glam. She Glam es la línea de maquillaje de She Ink que tiene poco tiempo que salió, pero tiene productos bastante prometedores. Y hoy les voy a estar mostrando la base. Y vamos a empezar por el empaque que como vieron es bastante simple, pero me gusta porque se ve profesional. El envase es de vidrio, eso es bueno porque es resistente, tiene un dispensador y ahora vean la base. No es ni líquida ni muy espesa, creo que tiene una buena consistencia. Yo ya la estuve probando por tres días, me gustó mucho la fórmula, es mate. Me parece que hay 16 tonos en el mercado actualmente y el que a mí me queda es el porceláneo. Ustedes saben que a mí no me gustan las bases pesadas y es algo que me gustó especialmente de esta base que es construible, o sea que puedes aplicar capa tras capa para lograr el acabado que prefieras. Mi piel es seca así que yo no tuve que sellarla, pero si tú tienes piel grasosa a lo mejor va a ser necesario que la selles con un poquito de polvo. Estoy encantada con ella porque me ha durado perfecto todo el día y para nada se tiene esa sensación pesada, es más, ni siquiera sientes que la traes en la piel. Y en lo que hago el resto del maquillaje les voy platicando que tengo un código de descuento por si a ustedes les interesa, que les voy a dejar en la cajita de información, así como el enlace directo a la base, el del tono que yo estoy usando. Otra cosa que me gusta es que se pueden trabajar productos tanto en crema como en polvo y no afectan a la base. Creo que todos se funden bastante bien. La base no tiene ninguna fragancia, es resistente al agua y al sudor, así que es perfecta por si te gusta ir al gym con un poquito de maquillaje. Es libre de aceites, así que tus poros van a respirar libremente. Tanto la base como todos los productos SheGlam los podemos conseguir en el sitio web de Shein o directamente en la aplicación que es donde yo prefiero comprar, se me hace mucho más sencillo. Así que si les interesa, chequenla y sirve que le dan una checadita a los demás productos y me dicen cuál más les gustaría que probara. Y a continuación les voy a estar dejando unas imágenes de cómo luce la base ya en luz natural, en la calle, en la vida real. Y recuerden que los quiero mucho y les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.